Bueno, señor Presidente, querido Alberto, señora Vicepresidenta, querida Cristina, señor Gobernador, Axel, querido Jefe de Gabinete y compañero de ruta, Agustín Rossi, primero quiero a todos desearles, tal vez hoy como pocas veces, ¿no? Feliz Día de la Independencia. Hoy es uno de esos días en los que, frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, de fracaso, un país sin destino, sin futuro, en el que está todo mal, hoy es uno de esos días en los que claramente aparece en el alma y en el corazón de cada argentino el orgullo de ser argentinos y de saber que, aunque nos pongan obstáculos, aunque nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía, con qué construir patria, tenemos con qué construir el futuro de nuestra nación. Yo quiero arrancar por los agradecimientos y son un montón y les pido perdón que me den un ratito, pero sería injusto si no tuviera en cuenta a cada uno de los actores que iniciaron este camino y que nos permiten hoy llegar hasta acá. Uno hoy, cuando abre la válvula, puede pensar en el futuro de Vaca Muerta y el desarrollo del complejo hidrocarburífero argentino, pero para llegar hoy acá, vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF. Vaya también mi agradecimiento a aquellos que en algún momento lideraron el proyecto YPF Chevron contra una lluvia de críticas, porque permitió germinar Vaca Muerta y poner en valor esa segunda reserva de gel gas del mundo, que todos dicen que de alguna manera representa parte del futuro económico y de desarrollo de la Argentina, pero que de verdad para madurarla, para llevarla adelante, lo que hace falta es decisión, normas y sobre todas las cosas el coraje de pensar que nuestro país tiene un futuro de desarrollo. Vaya mi agradecimiento al Presidente por la decisión de seguir adelante este gasoducto cuando el Fondo Monetario Internacional en diciembre nos pedía que lo paráramos. Porque tiene que ver con obras que no vamos a disfrutar los próximos 6 meses quienes hoy administramos la Argentina. Tiene que ver con una mirada de largo plazo que van a disfrutar varias generaciones de las empresas argentinas que llevaron adelante este proyecto cumpliendo en tiempo y forma lo que nos decían todos que era imposible. Yo escuchaba hablar de 20 meses, 24 meses, gracias a BTU, a Techina, a SACDE y a los miles de trabajadores y trabajadoras que en condiciones muy duras de noche contra el frío, contra el viento, le mostraron a la Argentina que somos capaces. Gracias, un gracias enorme a los gobernadores, a los 4, porque había a veces que llamarlos de madrugada para cruzar el caño por un río, conseguir permisos para llevar en lugar de 5, 7 u 8 caños en algún tramo de una ruta provincial y estaban ahí, entendiendo que esto era prioritario. Gracias a los legisladores que votaron el aporte solidario y a los autores del proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller, porque lo que pagaron quienes contribuyeron con este aporte son esos 573 kilómetros de caño, esas llaves que vimos y sobre todas las cosas, gracias, ese enorme crecimiento que representa para la Argentina y para su empleo. Gracias también a los que pagaron, a los argentinos que pagaron el aporte solidario, les vamos a mandar además una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles, porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. Y a los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años, y se lo vamos a tener que cobrar igual, pero los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar. Quiero darle muy especialmente las gracias a dos equipos. Al equipo de la Secretaría de Energía, que desde el primer día que llegamos al Ministerio se tomó en serio lo que representaba esta obra para la Argentina y para su futuro. Gracias, Flavia, todos los subsecretarios, los directores. Y un gracias enorme, y un gracias enorme por el trabajo, por la vemencia y la determinación para llevar adelante este proyecto, por la decisión y el coraje de seguir adelante a pesar de que le decían que era imposible, a Agustín Jerez y a todo el equipo de Narza. Hay empresas en la Argentina que son del Estado y que pueden batir récords mundiales de construcción de gasoductos. Esta obra, como vimos en el video, como escuchamos toda la semana, es un principio de cambio en la matriz económica y energética de la Argentina. Porque el 65% de nuestra energía es térmica y el gas es nuestra energía de transición. ¿Qué es lo importante para los argentinos? Cuando hablamos de ahorro, ya no vamos a importar gas en barcos, porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo. Ya no vamos a importar gas de Bolivia. Mira, el norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta porque en 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte para poder empezar a pensar... para poder empezar a pensar no sólo en que el norte argentino reciba el gas de Vaca Muerta, sino que además desde el norte de Chile o desde el norte argentino podamos exportar a Chile y desde Bolivia podamos exportar al sur y al centro de Brasil. Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a ser un país con superávit de dólares en su balanza comercial porque estamos haciendo las obras que cambian definitivamente esa ecuación. Pero además, por ser un país con gas de transición, gas como energía de transición y matriz térmica de energía, lo que tenemos que saber es que el gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene sea más barata la electricidad en la Argentina, que nuestras industrias tengan energía más barata y nuestras pymes puedan competir mejor y que además podamos empezar a desarrollar la distribución de gas en provincias argentinas como corrientes o como misiones que hoy todavía no tienen gas natural. Ese tiene que ser nuestro enorme desafío. Por eso también en septiembre llamamos a licitación para el segundo tramo del gasoducto Saliqueló, San Jerónimo, para terminar de abastecer el litoral argentino y además empezar también a intentar exportar vía sur de Brasil para aumentar las exportaciones. Estas obras, junto con una que estamos trabajando con YPF, perdón, Pablo, YPF y que nos permite empezar a exportar crudo, el 4 de agosto empezamos a exportar petróleo crudo a Chile y que nos permite además aumentar el transporte de crudo en el oleoducto Aldeval para aumentar nuestras exportaciones de petróleo, nos van a permitir que eso que se dice en el mundo de que somos la segunda reserva mundial de gas, de que somos la cuarta reserva mundial de oil, de petróleo, de que somos un gran país con recursos pero que todavía no jugamos en el mundo, se derrumbe definitivamente. Empezamos con este tramo del gasoducto a recorrer el camino no sólo de la soberanía energética tan deseada tantos años, sino sobre todas las cosas, empezamos a recorrer el camino de la Argentina vendiéndole al mundo su recurso con valor agregado, porque además la ley de GNL nos tiene que permitir que agreguemos valor para vender materia prima con trabajo argentino y ese tiene que ser nuestro proyecto de país. Por eso no quiero extenderme más, pero quiero decirles que hoy es uno de esos días en los que nos tenemos que sentir orgullosos de ser argentinos. Hoy es uno de esos días en los que tenemos que festejar con convicción y vemencia nuestra independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Muchas gracias!